Muchas gracias para todos, buenos días a todos y a todos ustedes, a la población araucana, comunidad en general, en este momento pues vamos a dar unos análisis operacionales y resultados operacionales de diferentes actividades que se realizaron en la semana inmediatamente anterior. En el marco del nuevo modelo del servicio de policía, siempre enfocado a personas y a territorios, logramos realizar las siguientes actividades. La primera de ellas es la afectación al Frente Décimo Guadalupe Salcedo del Estado Mayor. La Policía Nacional, en una condundente reacción o mejor, acción, denominada Libertad, logra la captura de seis integrantes que están alineados a este grupo, los cuales están legalmente o literalmente prácticamente relacionados con el secuestro de nuestro ganadero Uriel Libardo Parález Cardoso. Estos hechos fueron presentados el 6 de mayo de este año. Inmediatamente se realiza un proceso investigativo o se inicia un proceso investigativo por parte de las unidades del gaula de nuestro departamento. Es así que en este proceso se logra ubicar en los departamentos de Arauca, Nariño, Valle y Cundinamarca a estas seis personas, las cuales son directamente o están relacionadas directamente con el secuestro de nuestro ganadero. Se incautan cuatro celulares. En uno de ellos está el mensaje donde exigen a las familiares de nuestro ganadero la suma de 200 millones de pesos. Se sigue el proceso, se sigue el proceso investigativo porque tenemos que llegar al paradero de nuestro ganadero. Fue una investigación que inició, vuelvo y repito, el 6 de mayo del presente año, donde se realizaron entrevistas, seguimientos. Nos fuimos hasta estos departamentos para materializar con el apoyo de nuestro ejército y nuestra armada estas capturas y dando este resultado y la investigación sigue. La investigación sigue porque tenemos que llegar al final de esta investigación o de este caso. Se dice que los familiares dicen que todavía no tienen información en ciencia. ¿Qué sabe el ganadero? En este momento la investigación continúa. El hecho de que nosotros logramos las seis capturas de las personas que están directamente relacionadas a este hecho, el procedimiento sigue porque tenemos que llegar hasta donde el señor Uriel Parales. Estamos manejando diferentes hipótesis, pero en este momento la información está un poco cerrada para que el fin de esta investigación llegue al mejor término. Sí, hay varias hipótesis, pero en este momento estamos trabajando inclusive con los mismos capturados. Estamos trabajando con ejército en el sector, con unidades de Gaula, en el sector viene una unidad de Ponalzar a ayudarnos, pero en este momento la información está un poco cerrada, teniendo en cuenta que hay diferentes hipótesis de este tema. ¿Qué pactuario tienen los capturados? Bueno, ellos están, como les dije anteriormente, están relacionados con el Frente Décimo del Estado Mayor Central. Llevan un tiempo, digamos, prolongado o extenso en apoyo a este grupo delincuencial. ¿Usted cree que podría decir que prácticamente la disidencia de la FARC es el que tiene su poder al ganar? Con esto afectamos a esa estructura. Con esto afectamos a esa estructura que fue por donde se fue la investigación y fue lo que nos arrojaron las investigaciones de nuestros funcionarios. ¿La familia alcanzó a pagar esos 200 millones de pesos y si las personas capturadas tenían algún vínculo, algún trabajo en la finca y si determinaron irse a esas ciudades donde fueron capturados a raíz del pago de esta recompensa? La familia sí, prácticamente nos manifiestan que sí hizo el pago que le exigían estas personas de los 200 millones de pesos. Habían unos vínculos laborales con algunos de ellos, no con todos, con algunos de ellos, que es lo que cuando lleguemos al final de la investigación se relacionarán a los vínculos que tendían con la familia. Obviamente ellos al ver esta situación proceden hacia sus lugares de origen. Charco, Nariño, Bogotá, Cominamarca, proceden y se van a sus sitios de origen teniendo en cuenta, digamos, la conmoción que genera este caso en nuestro departamento.